Amantes de lo bueno, hoy tenemos noticias muy interesantes del ambiente automotriz. Iniciamos con las noticias de la semana. Dentro de las noticias de la semana tenemos que decirle que hay una situación que está pasando con Tesla. Es muy probable que Tesla mude sus instalaciones para México. ¿Qué ha sucedido? Estados Unidos tiene a todas las plantas productoras, a todas las fábricas las tiene detenidas por lo que estaba sucediendo con el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Que Elon Musk dice que ellos van a reanudar su producción, que han muerto más personas de accidente de tránsito que los que están muriendo de COVID. Esas son las declaraciones de Elon Musk. Y él dice que a él no le importa si van a meter a alguien preso, que si deben de meter a alguien a prisión, debe de ser a él. Anyone is arrested, I ask that it only be me. Entonces, él inició o reanudó la producción de Tesla, Tesla 3 y Tesla I en su planta en Silicon Valley. This morning, Elon Musk is not backing down for the second day production at his Tesla factory in Fremont, California, was up and running in defiance of the county health department's order to only maintain minimum basic operations until we have an approved plan. ¿Por qué Elon Musk presiona tanto al gobernador de California? Muy fácil. Ya a California no le quedan fabricantes de autos, no hay plantas de autos. La única que queda es la de Tesla. Y él ya está amagando para irse para México. Incluso le hizo un comunicado al gobernador de Guanajuato y este le dijo que, por favor, que fueran con los demás empresarios de Tesla a tener una reunión y ver cuáles serían los beneficios y cuáles serían los pros y los contras. Que México es uno de los lugares donde hay más plantas fabricadoras de vehículos de toda América Latina. De hecho, hay siete plantas actualmente y que podrían ser un muy buen punto para que ellos continuaran fabricando los Tesla. Entonces, él está presionando porque si se va a esa fábrica de Silicon Valley realmente va a haber una baja importante en California de impuestos, de empleomanía y de todo. Y va a ser un golpe muy fuerte y el presidente va a jalar a capítulo al gobernador. Entonces, hay un tirijala entre Elon Musk y el gobernador. Elon Musk imponiéndose a lo que fue una ley o una línea que pasó el gobierno y el gobernador tratando de ver cómo se va a solucionar el asunto. Esta es una situación sumamente difícil. Elon Musk está presionando al gobernador. El gobernador quiere hacer sentir su poder. Pero si hace sentir su poder suficiente y mete a Elon Musk preso, Tesla se muda para México, quita toda esa empleomanía, se van todos esos impuestos. O sea, que hay una lucha de poder. No es tan simple como decir, sí, esto es así, esto es así. Esto puede producirle muchas situaciones y que hasta Trump se meta en la discusión. Así que por ahí va Tesla y su mudanza para México. ¿Se mudará Tesla o no se mudará? Aunque ya en México lo están esperando con los brazos abiertos, sería una situación bien incómoda la decisión que se tome por esta posición. Así que seguimos con la segunda noticia de la semana. Pues sucede que un niño de 5 años robó una Dutch Journey de su mamá para irse a Los Ángeles, California, a comprarse un Lamborghini después que su madre le había dicho que no le iba a comprar el Lamborghini. Como ustedes sabrán, a las 3 millas de este vehículo estar en las vías, en la interestatal, una patrulla detuvo a la unidad porque vio un comportamiento inadecuado. Así que este es un reportaje que hizo una importante cadena televisora en los Estados Unidos. Disfrútenlo. Estas son imágenes de un patrullero que logra percatarse del movimiento errático y muy lento de un automóvil frente a él. Y la sorpresa sería aún mayor para el oficial cuando descubre que quien estaba detrás del volante era un niño de tan solo 5 años de edad. El pequeño Adrián se encontraba en su casa junto a su hermana mayor mientras sus padres trabajaban. Cuando la familia se percata que el niño no estaba en su hogar y tampoco el automóvil estacionado frente a su vivienda, pensaron lo peor. Mi hija se volvía loca pensando que a él se lo habían robado, que alguien había agarrado la troca y se la llevó. Nunca pensó que él mismo, el niño, había manejado. Adrián, quien cumplirá 6 años de edad en junio, es fanático de los autos deportivos y explicó a los oficiales que se dirigía a California para comprar un Lamborghini. Con los 3 dólares que se encontraban en su billetera. Pero dice a los policías que estaba él tranquilo y que él decía que iba a ir a trabajar con su papá para comprarse el carro Lamborghini. Y este es el vehículo que Adrián condujo por más de 2 millas hasta que la patrulla de caminos del estado de Utah lo detuvo. Lo curioso de este caso es que nadie puede entender cómo el pequeño Adrián se las ingenió para alcanzar los pedales del automóvil y al mismo tiempo poder divisar la carretera. Oficiales siguen investigando el caso y reuniendo pruebas por lo que aún no queda claro si los padres pudiesen enfrentar cargos. Sus padres, lejos de castigarlo, dicen sentirse aliviados de saber que esto no terminó en una terrible tragedia. Un filántropo de Utah, un joven llamado Daniel Neves de solo 33 años de edad le llamó y se comunicó con la familia para decirle que iba a prestar su Lamborghini Huracán para que pueda ser utilizado por el niño y que pueda hacer un proceso de educación para que esa ambición pueda ser mejor controlada y mejor encaminada. Fue la única persona que se ha mostrado con interés de ayudar a la familia porque después que sucedió esto, todo el mundo ha acabado con la familia, con muchísimos mensajes. Ellos dicen que incluso ha sido más difícil los comentarios de la gente que la misma situación, el temor que los invadió al conocer la situación que estaba pasando con el niño. Que pensaron en un momento que el niño había sido raptado. La vida los sorprendió esta misma tarde cuando una persona de la comunidad conoció la historia de Adrián y los llevó a pasear en su Lamborghini. Y ahora podrá tener estos recuerdos en su mente hasta que pueda crecer, comprarlo y sobre todo tener la edad adecuada para conducirlo. La tercera noticia de la semana es que la unión de Mitsubishi y Nissan está dejando cosas muy positivas. Como ustedes saben se va a utilizar mucho de lo que es diseño, mucho de lo que es la motorización de Nissan pero Nissan necesitaba la experiencia que tenía Mitsubishi en el Hybrid Plug-in. Y es que ahora va a venir una nueva Outlander que va a utilizar el motor de la Qashqai y todo el sistema Plug-in que ya ellos venían trabajando. Ellos esperan que pueda tener una autonomía de unos 70 kilómetros con carga completa más el motor de gasolina que es heredado de la Qashqai. Las uniones cada día más interesantes y todo orientado a la electrificación de los vehículos. Otra de las noticias de la semana es que Prius, el Toyota Prius, el primer híbrido de Toyota acaba de cumplir 20 años y con 1.9 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esto lo coloca, este fue el ensayo de Toyota para comenzar a hacer electrificar cada uno de los vehículos y todos los modelos de ellos e iniciar un camino. Y la verdad que lo hicieron con un modelo nuevo, crearon un concepto de vehículo nuevo para poder iniciar esta jornada. A nosotros nos parece sensacional, ya casi toda la gama de productos de Toyota que están en Estados Unidos están electrificados, o sea, tienen una versión Hybrid. Y van a iniciar, antes del 2025 tendremos una variante de cada uno de los modelos de Toyota existentes sobre la faz de la tierra, híbridos. La meta es que al 2030 entonces tengamos una variante eléctrica de cada uno de ellos. Y vamos muy bien porque ya todos los Lexus tienen una variante híbrida y ya Lexus tiene el UX eléctrico que viene con una autonomía aproximada a unos 400 kilómetros. Eso va a estar buenísimo cuando llegue a mercados de occidente. Así que estas fueron las noticias del Toyota Prius. Aunque ustedes no lo crean, hace 40 años se creó un vehículo que tenía casi el coeficiente aerodinámico de un cohete. Y lo hizo Volkswagen. El Volkswagen A... ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama el Volkswagen? El Volkswagen ARBW. El Volkswagen ARBW. Sí. El Volkswagen A... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el asunto, sí, es ese mismo Volkswagen. El asunto es que este Volkswagen venía con un motor 2.4 litros turbodiesel con 170 caballos de potencia y gracias a la aerodinámica y gracias a la aerodinámica, 1.1 metros de ancho, 83 centímetros de alto, podía lograr una velocidad de 356 kilómetros por hora y su velocidad más alta alcanzada fue de 362 kilómetros por hora con solo 170 caballos de potencia. Esto nos habla muchísimo de lo que Volkswagen quería demostrar, que con una muy buena aerodinámica se podrían bajar los consumos energéticos o el consumo de combustible y lograr una velocidad tope muchísimo más alta. Esos fueron CX 0.15, o sea, coeficiente aerodinámico de 0.15, el más bajo en un vehículo. Luego Volkswagen intentó mejorar la hazaña y logró un coeficiente aerodinámico de 0.18, 3 puntos por encima. O sea, estamos hablando de que hace 40 años se creó el vehículo más aerodinámico del mundo, aunque sea para una prueba o para una demostración interna de Volkswagen, y así aún se ha quedado. Así que imagínense ahora si Volkswagen hubiera puesto un motor más potente adentro de esos motores que yo estoy utilizando ahora, que estaría aperísimo. Sería muy cool, de verdad. Y yo sé que las velocidades serían cerca de 1.000 kilómetros por hora, o quizá más. Tal vez estoy desagrando un poquito. Mi nombre es Guaro Oviña, espero que te haya gustado esto. Síguenos viejos, eso es gratis. Estoy en un techo, o sea, van a aparecer muchos sonidos. Así que esta fue la noticia de Carasito.